La variable sería uno, ¿quién? Y la segunda sería... Exacto. Entonces, han buscado autores de tesis y artículos que ha clasificado en tres tipos de factores, ¿no es cierto? El económico, social y cultural. Y luego, para cada factor ha buscado definiciones y lo ha clasificado. Está bien estructurada esta matriz, igual en regímenes de recaudación tributaria. ¿Lo ha clasificado en qué? En tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya. Como se darán cuenta, esta es una de las tantas clasificaciones, porque la recaudación tributaria tiene mil aristas, ¿no? Y por cada una ha elaborado clasificación de definición. Ojo, esta matriz no sale de la mente. Quiero que tengan en claro, no sale porque me copio de la matriz de la tesis de ayer que publicó mi amiga de la otra promoción. No, eso sale de la definición. Cuando usted exponga esta matriz, yo le voy a pedir que me defina con un autor qué cosa es cada dimensión y qué cosa es cada indicador, de qué libro quiero que abra el libro, si es posible el original. Tiene que ser de la definición exhaustivamente definición de cada elemento. El indicador sale de la definición, de la dimensión. La dimensión sale de la definición de quién? De la variable. Definición, jóvenes. Estamos acotando claramente. En conclusión, podemos decir, este método se llama el método de la burbuja. ¿Por qué? Porque sale de menor a más. Esta definición engloba las definiciones de las dimensiones. Nunca un indicador podría opacar a una variable, tanto en la variable 1 como en la variable 2, ni tampoco en la descriptiva. Es decir, los costos incurridos solo en el proceso de tolva no debe ser mayor al sistema de costeo. Si usted busca el libro de sistema de costeo, uf, tiene más de 100 formas de costeo. Esta es una de las tantas. Es una clasificación del costeo y este es un proceso del costeo. Entonces, son procesos, clasificación y definición por sistema de costeo. A eso hay que tener claro para poder entender la siguiente semana. Ahora, yo me doy el trabajo, jóvenes. Usted ya tiene aquí tesis correlacionales. Aquí habla y tiene tesis ya subidas con calma, con dos variables. Aquí van a encontrar modelos de matrices. Pero que usted lo va a hacer mejor. No se copien las muletillas, no se copien los errores. Hágalo usted a su elegancia y a su estilo. También he copiado, me he dado el atrevimiento, como dicen, de buscarle para las descriptivas. Ahí está. Modelos de la católica, de otras universidades, para que vean cómo se plantea la matriz. La siguiente actividad, por lo tanto, va a ser avanzar la matriz. Voy a abrir la actividad, por favor. Avanzar el marco teórico. Bueno, ya lo están haciendo antecedentes, ya. Matriz y actualizar la bibliografía. Ajuntar, ¿qué dice, jóvenes? La carta de permiso. Utilizar el método MALVA y las tesis según sus variables. Buscar hasta siete años como tope, 40% en inglés, 70% artículos. Esa es la actividad, mis queridos estudiantes, para la siguiente semana. Así que, es hora de trabajar las matrices en cada unidad de tesis. Son dos matrices, operacional y causal. Vamos a abrir, por ejemplo, la más complicada, ya, porque las descriptivas son facilitas. Voy a abrir una correlacional para que vean. Porque, en realidad, la descriptiva es la mitad, ¿no? La mitad del trabajo que va a hacer el joven de la causa. Ya, esta es una correlacional. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las variables, jóvenes? Hola. Perfecto. Jóvenes, aprendan, después no me estén faltando. Cuatro faltas, ya saben. Yo les digo con cariño, al final esta tesis, usted la va a revisar. Está bien hecha porque se han demorado un montón. Por ahí hay un errorcito de acentito, se puede entender. Pero la redacción está bastante, muy, muy mejorada, ¿no? Usted puede hacerlo mejor, si gusta, ¿no? Póngase esa meta. No copiar, sino ser mejor. Ya nos ubicamos, por favor, con calma en la matriz. Ya, con calma, con calma. Ahí está. Vamos a ver la matriz. Son dos matrices. La primera... Vamos a ver un ratito. La primera se le llama la matriz de qué? Matriz de... A ver, acá se gusta. Matriz de consistencia, ¿verdad, chicos? Aquí van a poner el problema general. Cuando son dos variables, utilizamos relación. No se copien los descriptivos. Cuando es una sola variable, es solo una. Acá estamos utilizando dos. ¿Cómo se relaciona la variable uno con la variable dos? Tanto en el título, el objetivo y el problema. Esto ya lo pueden ir avanzando, pero es más que nada el título general, objetivo general. ¿De dónde salen los específicos? Vamos a ver, ¿no? Hay dos variables, planeamiento e impuesto. Voy a ponerlo más grande. ¿Y qué dice acá, chicos? Hay una definición, ¿no? Las dimensiones salen de la definición. ¿Qué dice la definición? Están las palabras... ¿Qué dice aquí? ¿Jóvenes? Ya. Carga fiscal, por ahí va a decir, y beneficios tributarios. Perfecto, ¿no? Está bien hecha, ¿verdad? Luego viene la siguiente, impuesto a la renta. Por ahí debe decir gastos, gastos. Por ahí debe decir utilidades. Y por ahí debe decir situación patrimonial. Como se darán cuenta, esta matriz sale de la definición, ¿correcto? Luego, contingencias tributarias lo han buscado en los reglamentos tributarios y lo han clasificado. Una matriz no es que sale porque me copio de mi amiga o de la amiga de la amiga, si no sale de las definiciones estrictamente, y eso es lo que va a continuar, ¿no? Esto se le conoce como el marco teórico. ¿Ya? ¿Cómo usted se da cuenta? Aquí se van las bases teóricas. Esta es la tarea, una de las tareas más importantes de la tesis. Así que es casi, casi como el título. El título es la primera parte, la segunda parte es el marco teórico, que es bien delicado y debemos evitar el plagio. Ahí está. Ahí están los modelos de antecedentes que usted ya avanzó. Ya, entonces, ahora nos vamos a las bases teóricas. ¿Qué dice acá, jóvenes? Planteamiento tributario. ¿Qué es planteamiento tributario? Variable, dimensión, ¿qué es? Hola. Muy bien. Y dentro de ella estaban las dimensiones, ¿verdad? Empiezan sus dimensiones, contingencia, carga fiscal, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? Porque está ingresando, ¿no? Bases teóricas. Y acá define uno por uno, en orden, bases teóricas, la variable, la dimensión y el indicador. Todo va aquí ordenadito. Entonces, es hora de que esa es la parte más laboriosa de la tesis. O sea, conectamos las bases teóricas con la parte que es la matriz. Esa es la tarea, tanto para descriptivos como correlacionales. Igual, los correlacionales, aquí está un modelito, ¿no? Puede ver usted ya de un mes. Yo quiero, le aconsejo de una vez, lea, todos los días avance un ratito. Aquí le he copiado, por ejemplo, una matriz, ¿ya? Hay varios ahí. Usted puede mirar. Es más, usted puede buscar sus descriptivas para usted. Yo solamente estoy compartiendo algunas sugerencias. No es que usted se va a copiar, por si acaso, ¿ah? Pero yo me di cuenta cuando se equivoca. Estas son versiones antiguas, ¿ya? 2018. Es otra estructura, por lo tanto, no puede plagiar. ¿Ya? Cuando quieran copiar, pero saben, me copié, está mal. Yo no le he dicho que copie. Le he dicho, haga su estilo. Igual, para la descriptiva, ¿cuál sería la variable en este título, jóvenes? Esta es para la descriptiva. Hola. Excelente. ¿Cómo dice el problema general? ¿En qué consiste qué? Ya. Exacto. Eso es exacto. Para los que tenemos solo una variable es más fácil porque solamente agregamos un par de palabras adelante y copiamos el título. En el objetivo, aquí utilizamos verbos. Puede ser analizar, realizar, ejecutar, definir, ¿no? Y es el mismo título. ¿Se han dado cuenta? Los gastos no deducibles. Tipo descriptivo, análisis documental, ¿ya? Y, bueno, los específicos salen de la matriz de definición. Es decir, de la matriz que vamos a ver un momento que está más arriba. Esta es una matriz descriptiva, ¿ya? Que es mucho más fácil. Por eso yo les dije, los que tenían más o menos tiempito a banco relacional, los que tienen ajuste de tiempo y tal vez están atareados, una descriptiva que es un poquito más fácil, ¿ya? Y ahora vamos a ver la matriz de definición. Ahí está. ¿Qué dice? Los gastos deducibles se definen en qué? Gastos. Gastos igual, ¿no? No deducibles, sujetos al... Y sujetos no deducibles. Sí y no, ¿verdad? Método malva. Y adentro, ¿qué ha hecho? Los indicadores en base a la definición del que dice gastos no deducibles sujetos al límite y gastos no deducibles no sujetos al límite. ¿Qué pasaría? Entonces, aquí hay otro modelo, ¿sí? Entonces, eso tienen que ser la matriz y el marco técnico. Repito, ya está la actividad. Así que solamente está para que ustedes simplemente trabajen con calma sus materiales, ¿sí? Hasta aquí avanzamos. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor.